Creyendo que tu vuelves Chale Tanto borracho y no te me sales Quiero volarte porque salen alas Vivo por allá perdiendo a las malas Los monstruos de sangre azul Rapper school Desde 1999 Como nosotros nos sentirán los latidos Que pinche loco marido Es cierto No voy ¿Cómo estás cabrón? Tiempo Avanza Está bien, está bien Vamos anteando el terreno cabrón ¿Eh? ¿Tú que me ves camarógrafo? Pinche sueño Vas a salir Vas a salir Vas a salir Diabo Arriba la violencia Ya estáis Avanza A ver pierna, reacciona, destrúyelo No, no, no Pinche solazo Ay que pendejo, aquí están las cuerdas Suelta, suelta Mi brazo wey, ya pasó Ay, ya, ya Ah, te mentí Estoy bien Pregúntale No sé, suéltalo, diez más cuerdas Suéltalo, uno No mames Estoy pegando Estoy bien Un plástico Deja Pregúntale Pregúntale Venga, señores, el contrato es para los dos. Uno, dos, tres. ¡Afuera! ¡Se chingó este puto! El contrato es para los dos. Uno, dos, tres, tres. ¡Grabas uno de los más altos! ¡Cinco! Ahora sí, pinche huele, cabrón. ¡No estorbes, estúpido! Venga, arriba, señores, el contrato es para los dos. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Luchaste! ¡Pinche huele, cabrón! ¡Pinche huele, cabrón! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche huele! ¡Shh! ¡Ah! ¡A huevo! ¡Ah! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡De madres! No, no más. ¡Ya! ¿Seguro? Cuento más rápido. Cuento está bien, William. Uno. Dos. Todo lo más. ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Cabro! ¡Pusto! ¡Para, me lo vas para acá ahora, güey! ¡La cae! ¡No se venía, güey! ¡Dios te bendiga! ¡Porque a ti te va a llevar el diablo, cabrón! ¡Ya! ¡Ahí podrás llegar! ¡No voy vuelta! ¡No voy! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡No mames! ¡Dos! ¡Arriba, señor! ¡Cállate, idiota! ¡Ya cállate! ¡Vete a luchar, loco! ¡No! ¡De cabeza! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Uf! ¡Huevo! ¡Encontré para ti, loco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ah! ¡WTF! ¡No estás puto loco este! ¡Cáiste en mi trampa, estúpido! ¡Ah! ¡De cabeza! ¡Ah! ¡Está... ¡Irta, va! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Tú, tío! ¡No! ¡No! Uno, dos, tres, ¡se acabó! Ganador de esta caída y de la lucha, Willy Banderas. ¡Suscríbete al canal!